¡Hola a todas y todos! Como lo pudieron ver en el título, en este video les voy a enseñar la colección completa de los nuevos labiales líquidos de Sammy. Como pueden ver, mis labios están todavía al desnudo, así que empecemos con los swatches. Voy a empezar del color más clarito al más oscuro. Les voy contando como un poquito de la formula mientras lo aplico. Es una cremita bastante ligera, lo cual es bueno, pero a la vez siento que cuando se esparce por el labio, digamos saco una capa gruesa y el color queda más parejo, pero cuando se empieza a construir o a sobar o a trabajar con el aplicador, pierde cobertura. Así es como queda el color Naked con una sola capa. Vamos a esperar a que se seque. La aplicación es bastante fácil, tiene buena cobertura, aunque siento que cuando se pasa el aplicador, la fórmula como que se transparenta y no da tanta cobertura y el color no queda tan parejito. Para retirar mi maquillaje, usualmente utilizo una toalla de microfibra, por eso esta está así. Entonces con ella humedecida, paso a retirar el maquillaje. Como pueden ver, no son tan fáciles de quitar como un labial en barra. El segundo color se llama Nude and Sexy. Más desnudos. Este es un poquito más rosita. A mí me gusta como depositar el producto primero y empezar a distribuirlo. Me gusta depositar primero el color para poder controlar como la puntica del aplicador, porque no me gusta cuando deja este borde tan cargado de producto. Porque entonces, para distribuir o retocar este borde, me voy saliendo, me voy saliendo, me voy saliendo y termino con los labios gigantes. Cuando aplicamos el labial, de inmediato tenemos esa sensación como de juntar los labios, pero con este labial me parece que debemos esperar y ser un poquito pacientes a que la fórmula se seque por completo, porque si no queda como pegajoso, chicludo, como no sé. El siguiente color es Brown Sugar. La verdad, no entiendo por qué este nombre, porque de azúcar morena no le veo nada. Pero bueno, este es un color bastante lindo. Ya nos salimos de la gama de los Nudes. Este es un tono coral súper lindo. El siguiente color creo que es un infaltable en cualquier colección. Se llama Cotton Candy y es un rosado como chicle. Creo que la cantidad que dispensa el aplicador es suficiente para un solo labio, porque miren lo traslúcido que queda con el residuo. Vamos a ver cuánto tarda en estar completamente seco. Han pasado dos minutos y medio, tres minutos. Y es muy curioso porque siento que está ya como seco, pero el acabado es todavía un poquito como brillante. Y miren que cuando hago esto, ahora sí el acabado cambia por completo. Entonces, creería que no es una fórmula completamente mate por sí sola. Incluso en estos swatches pueden ver que tienen como un poquito de reflejo, como un satinadito. Ahora, uno de mis colores menos favoritos. No sé por qué puedo utilizar labial azul, verde, negro, pero rojo. No sé, me siento como que llama demasiado la atención. Imagínense. Pero bueno, este se llama Red Velvet. Le hace muy buena justicia el color al nombre. ¿O el nombre al color? Bueno. ¡Wow! Este se siente como más líquido que los anteriores. Ah, bueno. Un punto que no les había comentado es que estos labiales tienen un poquito de transferencia. Como lo pueden ver acá. El siguiente color se llama Curaçao. Es un muerado súper lindo. Pues, súper lindo. No sé si es porque en mi casa está haciendo un poquito de calor que estos labiales, los últimos que he probado, están con una fórmula como más delgadita, como más líquida. El último color se llama Burlesque. Este es un rojo quemado súper chévere. Es de mis colores favoritos. No utilizo tanto el rojo como así vivo, pero este tipo de rojo quemado me encanta. Me parece que es como un complemento a cualquier look. Uno se puede hacer una piel súper básica o literal hacerse solamente en las cejas. Se pone un labial de este color y queda listo. Bueno, recién aplicado. Se ve súper parejito. Vamos a ver cuando se seque por completo qué tal le va. Cuando está completamente seco, es un cuento bastante diferente. Tiene unos parchecitos donde el color está más oscuro. Entonces hay que tener eso en cuenta y ser súper cuidadosos porque siento que esto es como de la aplicación. No es que el labial sea parchudo o parchoso como tal, sino que en estas partes deje como un exceso. Entonces, claro, ese exceso quedó un poquito más oscuro que el resto del labio. Es como el resto de color. El resto del labial. Esta era la palabra. A pesar de todo, es un color muy bonito. Vamos a ver. ¿Qué tal le va? Como pueden ver, nada por aquí, nada por acá. Bastante curioso. En la mano. Es muy charro. O sea, tiene un poquito de transferencia. Como pueden ver, en el centro se desgasta un poquito, pero es súper fácil de retocar. Estos labiales son de los que se desvanecen, no se pelan, no se vuelven como costricas. Entonces, es súper cómodo. Entonces, primero es súper cómodo y también es muy fácil de retocar alrededor del día porque no hay que quitarlo por completo, sino que sobre el mismo residuo que queda, por ejemplo, después de comer, se puede retocar muy fácilmente. Estos labiales tienen un valor aproximado de 10 mil pesos. Son bastante económicos. Se pueden encontrar muy fácil ya en las tiendas del peluquero. Lo único es que no siempre van a tener todos los colores y toca comprar como dos en una, tres en otra y así. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su color favorito. El mío definitivamente es burlesque. Y si les gustó este video, no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido. ¡Hasta pronto!